Es el mal endémico de la hostelería. No se encuentran camareros. Con el verano llega la temporada alta para el sector bares y restaurantes. Necesitan más camareros para poder sacar adelante el trabajo. Que teniendo capacidad para muchos más comensales, me veo en la necesidad de no coger más comensales para dar servicio con arreglo a los camareros que tengo. Cuesta encontrar personal y más aún si es cualificado. Es un sector muy dinámico, que tiene muchísimo crecimiento y que es capaz de absorber a cualquier personal formado que quiera trabajar y desarrollar carrera en el sector. Las condiciones laborales del sector a menudo son vistas como desfavorables. Yo he estado en otros sitios en los que no te dan de alta las horas que estás trabajando, no te pagan lo que deberían trabajarte y en cambio aquí está todo bastante en regla, entonces estamos muy contentos. Trabajar en fines de semana y festivos suele desanimar a muchos trabajadores. Nosotros lo único bueno es que descansamos domingos, descansamos festivos, pero sí que es verdad que ya cuando les dices si algún domingo extra tienen que trabajar, pues sí que no les gusta. Nosotros descansamos un fin de semana al mes, pero sabe que los fines de semana hay que trabajarlos y que puedes descansar un lunes, un martes, un jueves. La de camarero es una profesión con cada vez menos vocaciones. Pero la verdad que me gusta, hasta el día de mañana que empiece a trabajar de lo que realmente estoy estudiando, pues... Aunque puede convertirse en un trabajo donde hacer carrera.